Pensábamos que el mundo era nuestro y ninguno Baby, juro que ninguno Aguantó la presión Y ahora vas De par en par y tratando de olvidar Esas heridas que dejamos en el tiempo Pero quiero un momento Solo un momento más Así que pásame tus coordenadas Que coordinamos Si había un problema lo arreglamos Vos sabés muy bien, yo nunca pierdo un segundo Si es para encontrar Es que verse me hace mal Pero se siente bien Decías de alejarte Pero me llamaste al mes Y a mí me cuesta resistirme Y no te juro que me cuesta resistirme Resistirme de vos Recién maniada con mi busito de vilón Qué bien te queda, no puedo creer Que estás conmigo en la ronda del hotel Y me lo bailas No te piso, me lo bajas Su cintura me delata Tata-tata-tan-tan Y admitir que me encanta Tata-tata-tan-tan Pero no es lo nieto estar juntos Ya lo sabés Pudimos haber sido como Bella y Abel Ahora prende una vela cuando vos te vas Pa' quemar las penas Por si acaso no lo ves Sé que duele que volvamos a vernos Cuando nos separamos al conocernos en profundo No era tan rosa el mundo Como pensábamos Y ahora vas de pari en pari tratando olvidar Esas heridas que dejamos en el tiempo Pero quiero un momento, solo un momento más Así que pásame tus coordenadas que coordinamos Si había un problema lo arreglamos Lo sabes muy bien, yo nunca pierdo un segundo Si es para encontrar Es que volte me hace mal Pero se siente bien Decías de alejarte Pero me llamaste al mes A mí me cuesta resistirme No te juro que me cuesta resistirme Somos por los opuestos Sé muy bien que no se suena igual al resto Pero nuestro pasado lo tiré al sexto Y sabes que lo lamento Pero era la forma de alejarme de vos Con las pastillas en el vaso me piqué Me armó otro backwood de 7G Estoy de Pariseo, no me pueden joder Por si te preguntabas cómo te olvidé Me hice amigo de los tragos de Max Y de la fiesta hasta no poder más Es que tengo un diablo interno Que en cualquier momento se puede escapar Sé que duele que volvamos a vernos Pero cuando nos separamos al conocernos en profundo No era tan rosa el mundo Como pensábamos Y ahora vas De Pari tratando de olvidar Esas heridas que dejamos en el tiempo Pero quiero un momento Solo un momento más Así que pásame tu coordenada Que coordinamos Si había un problema lo arreglamos Lo sabes muy bien Yo nunca pierdo un segundo Si para encontramos Es que parte me hace mal Pero se siente bien Decías de alejarte Pero me llamaste al mes Si a mí me cuesta resistirme Yo no te juro que me cuesta resistirme I'm a mother I'm a mother Gracias.